Música Este contrato con Google marca el inicio de una nueva etapa de desarrollo para nosotros que es explorar ciertos clientes estratégicos en Chile que estén transitando hacia una búsqueda de suministro sustentable y hemos visto un gran interés de la industria por bajar sus precios, producir su boya de carbono y darle mayor valor a sus productos. Música La acción hace que irá trabajando consistentemente, no solamente en desarrollar proyectos sino que buscar nuevas vetas de mercado, nuevos clientes estratégicos que nos permitan seguir creciendo y que bueno, transformar a Chile en un polo de desarrollo en materia sostenible, en materia de cambio climático y en materia de energías renovables. Música 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 Música